Los camiones han ayudado a construir nuestro mundo. Estos son los más grandes. Los mejores. Los más rápidos. ¡Supermáquinas! ¡Gigantes en la vía! Si ser seguido demasiado cerca por un camión de 40 toneladas en la carretera, es su peor pesadilla. Entonces, imagina esto. Este es el camión más grande del mundo. Este camión de volquete pesa más de 200 toneladas. Se usa para acarrear 320 toneladas de roca en la industria minera. Tiene 7.2 metros de altura y 8.1 metros de ancho. Para llenar sus depósitos, necesita 4.560 litros de diésel. Su dirección es hidráulica porque los neumáticos miden 3.6 metros de altura. Hay 25 de estos camiones en el mundo. Se envían en partes porque son demasiado grandes para cualquier carretera. Desde la Segunda Guerra Mundial, se han construido más de 50 millones de hectáreas. Los camiones de camiones en los Estados Unidos de América solamente. Casi todos los productos que consumimos son, en alguna etapa, transportados por estos gigantes de la carretera. Muchos otros camiones trabajan fuera de la carretera. Cada uno está diseñado para una tarea específica. Enfrentan las condiciones más severas y los ambientes más inhóspitos. Estos camiones son los caballos de batalla de la industria. Están diseñados para ser resistentes y durables. Pero hay gente que usa los camiones para algo totalmente diferente. Patrick Burney, de Francia, conduce estos locos camiones. De Francia, conduce estefunctio que de Francia, estando con la campeonata. Steve Mucci de Inglaterra se especializa en otra clase de locura camionera. Puede rodar 400 metros sobre las ruedas posteriores, una marca mundial. Pero le es difícil romper su propia marca. Steve también conduce un camión mucho más potente. Este tiene un motor de jet de 24.000 caballos de fuerza. Puede alcanzar 240 kilómetros por hora en menos de 400 metros. Es el camión más rápido de Europa. Pero el camión más rápido del mundo es Shockwave. Este camión es propulsado por tres motores Jet, Pratt & Whitney, OTA 48, que generan 36.000 caballos de fuerza. A toda propulsión, desarrollan cuatro veces más potencia que un Jet Caza F-14. Ken Shockley y su padre construyeron el camión en su totalidad. Cualquier otro camión se desintegraría bajo la presión. Lo construimos a mano y está diseñado para altas velocidades. ¡Chau! Lo construimos a mano y está diseñado por un poco más士. ¿Vale? Y está diseñado para altas velocidades. Una granja de causingilidad hasta ahora se supper. Loobi en un tanto de roarlo y asociende existe. El señor José José, este es el centro de las minultas de Advocaciones su práêm, y mifo deck, lo cual particvenidos de muy buena denominada. Hacemos esto durante 14 años y no creo que haya otro vehículo que haga eso, que haya hecho eso o que jamás lo haga. Chugwap ha sido diseñado para superar con fuerza bruta la falta de aerodinamismo. Es 300 veces más potente que el auto familiar promedio. Sus motores jet queman diésel porque es menos volátil que el usual para aviones. El camión consume 1520 litros cada 1.6 kilómetros. Unos neumáticos perfectos son críticos. Primero se examinan con rayos X para cualquier imperfección y luego hay que rebajarles el grosor. Se le quitan como 4 kilos de eula al neumático porque a 480 kilómetros por hora los neumáticos giran a 2200 revoluciones por minuto. Así que debemos quitar el mayor peso posible al exterior del neumático. No queremos que estalle a 480 kilómetros por hora. Kent se prepara para su segunda carrera del día. Me ajusto el cinturón de seguridad porque tengo 36.000 caballos de fuerza atrás de mí y sé que cuando oprime este botón saldré disparado. Se siente rápido. Es la única forma de describirlo. En 1992, Shockwave rompió la marca mundial de velocidad para camiones. Alcanzó 600 kilómetros por hora. Hemos conservado la marca durante 5 años. Si alguien decide romperla y la rompe, modificaremos el camión e impondremos otra marca. Hoy, Shockwave se presenta en el espectáculo aéreo de Salinas, California. Y como gran final, Kent desafía a esta avioneta de acrobacia a una carrera. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando lo pongo en su cama, en aquel remolque negro, no le doy un beso, sino una palmadita y le digo ¡Hasta mañana! Para cubrir eventos como espectáculos aéreos para la televisión, se necesita un enorme cuarto de control móvil. Este es Darth Vader, el camión y remolque más caro del mundo. Vale 7 millones de dólares. El remolque de 16 metros se extiende para acomodar a 30 técnicos que controlan el más avanzado equipo de televisión digital. El remolque es tirado por un nuevo Kenworth T2000. El equipo completo debe tener un permiso especial porque mide 22.5 metros. Es un metro más largo que cualquier camión en las carreteras estadounidenses. Y con 45 toneladas de peso necesita un conductor experto. El conductor del T2000 es Sam Rackham, quien está muy orgulloso de su camión. Es fácil de conducir. Es un poco largo, pero uno se acostumbra. Algunos dicen que parece un camión Dodge que ha tomado esteroides. Pero, de todos modos, me siento muy feliz con él. El diseño aerodinámico aumenta la eficiencia del combustible. El motor de 12 litros se controla por computadora. Si algo anda mal, simplemente conectan la computadora, oprimen algunas teclas y no cuentan el problema. Es asombroso para mí un conductor viejo que no se necesite llaves de tuerca ni destornilladores. Cuando este gigante transita por la carretera, atrae mucha atención. Todos quieren saber qué es. Se acercan, disminuyen la velocidad y miran el camión y el remolque con curiosidad. Es una pieza de maquinaria muy atractiva. Tengo el mejor trabajo del mundo. El cuerpo de bomberos de Nueva York usa dos tipos de camiones. El camión cisterna y el camión escalera. Uno de los más extraordinarios es Escalera 5 que opera en Greenwich Village, Manhattan. Se le llama camión timón. La razón por la que tenemos este camión en Greenwich Village es porque las calles son muy angostas. A pesar de su tamaño, es el camión más maniobrable que tenemos. Mide 16 metros de largo, pero puede tomar curvas muy cerradas y sortear el tráfico. La parte posterior puede abrirse hacia afuera para librar un hidrante o un auto estacionado. Puede abrirse a la izquierda o a la derecha. El timonel en la parte posterior del camión controla las ruedas traseras para asegurarse de que sigan las mismas líneas que la parte delantera del camión. En una vuelta muy cerrada a la derecha, trato de cuadrar la sección de la cabina y él contrarresta el movimiento abriéndose a la izquierda y luego cerrándose a la derecha para atraer la sección de la escalera en línea con la cabina. Usa una escalera de 30 metros maniobrada por seis tripulantes y supervisada por un oficial de bomberos. Nuestro trabajo consiste en entrar, ventilar y buscar. Abrimos acceso al edificio, ventilamos el edificio y buscamos vida. Corremos riesgos calculados. Claro que hay procedimientos a seguir para garantizar nuestra seguridad. Pero es un trabajo peligroso y a veces hay heridos. La tripulación de escalera 5C se enorgullece de mantener un tiempo de respuesta de menos de cuatro minutos a cualquier emergencia. Para cumplir con esto tienen que moverse rápido y ahí es donde sobresale el timonel. El camión hace que las cosas sean mucho más fáciles porque es una máquina maravillosa. Hace más eficiente nuestro trabajo. Para esta zona no hay sustituto. Esta vez han sido llamados a investigar el humo que escapa del sótano de un edificio de apartamentos. El humo viene de un calentador de petróleo que se ha incendiado. Cierran el suministro de combustible y dispersan el humo. Este fue un trabajo fácil. Regresan al camión y hay otra llamada. Parece que un hombre se está ahogando en el río Hudson. La velocidad es crítica. Vamos allá. El tráfico suele ser un problema. A veces no ven este enorme camión. No escuchan la sirena ni ven las luces. A veces los automovilistas no se den el paso. Dicen que no nos ven. Así que tenemos que sortear todas esas dificultades. No solo respondemos a incendios, sino a situaciones de emergencia. Tratamos, en general, de ayudar a la comunidad. Cuiden que la cabeza no se golpee. Sí, señor. ¡Deprisa! ¡Suéltala! ¡Ahí está! El hombre sobrevive y es llevado al hospital. Escalera 5 cubre solamente 3 kilómetros cuadrados, pero el camión Timón acude a las llamadas más distantes unas 10 veces al día. Este camión es parte esencial del servicio de protección de incendios de Nueva York. Este aparato está diseñado especialmente para trabajar en esta comunidad. Es imprescindible. Si nos dieran algo diferente a conducir, nos tendríamos que conformar, pero no sería lo mismo. Si no pudiéramos tener este camión, probablemente pensaría en jubilarme. Uno de los mayores retos para un camión de bomberos es un avión en llamas. O'Hare de Chicago es uno de los aeropuertos con más tráfico en el mundo. Aquí un avión despega cada 30 segundos y puede surgir una emergencia en cualquier punto en un área de 31 kilómetros cuadrados. El equipo de bomberos y rescate del aeropuerto deberá por ley llegar al lugar en menos de tres minutos. Pero ese no es problema para estos camiones especializados que pueden correr a 130 kilómetros por hora llevando agua y espuma a un avión en llamas. cada uno lleva más de 11.400 litros de agua y 1.600 de espuma. Las torretas pueden vaciar toda su carga en menos de cuatro minutos. la función de ese aparato es extinguir rápidamente tanto fuego como sea posible. Nuestro objetivo principal entre todo lo que está sucediendo es garantizar que cualquiera que esté en ese avión pueda escapar y no quemarse cuando lo haga. primero que nada nos abrimos paso hacia las puertas del avión para proteger a la gente que está tratando de salir. Estos camiones podrían salvarle la vida algún día. Si no tuviéramos este equipo con toda el agua y la espuma que lleva no estaríamos aquí. Forma parte vital de este aeropuerto. Todos los conductores esperan que sus máquinas les den años de servicio infalible. Los camiones Mack han ganado una reputación de sólida confiabilidad. La durabilidad es muy importante. Los camiones tienen una amplia variedad de aplicaciones. Algunos acarrean 40 toneladas otros 50 100 150 toneladas. Muchos camiones recorren miles de kilómetros con cargas muy pesadas en terrenos muy accidentados antes de requerir una reparación mayor. Es importante tener esa durabilidad para ofrecer camiones rentables a nuestros clientes. Sometemos a los vehículos a una infinidad de pruebas para mantener su durabilidad. esta es una prueba de resistencia del chasis. Simula un recorrido a 15 kilómetros por hora con baches alternos para cada rueda. Dura 50 horas y es un serio desafío para todo aquello que va montado sobre el chasis. Para probar la cabina del conductor este simulador usa fuerza hidráulica. Es controlada por computadora y recrea las vibraciones de la velocidad promedio de viaje. Esta máquina de baches simula el impacto vertical que un camión experimenta en terreno accidentado. Y en esta cámara de control de ambientes pueden llevar la temperatura de menos 28 grados a 43 grados centígrados y variar la velocidad del aire de 0 a 96 kilómetros por hora. Pueden simular lo que sea del Ártico helado al desierto más seco y probar los sistemas de aire acondicionado y calefacción en las condiciones más hostiles. Las pruebas de ruido y vibración se realizan en una cámara de sonido sin eco. Aquí pueden analizar y luego mejorar el diseño del vehículo y también identificar cualquier fuente de ruido que cause fatiga en el conductor. El conductor pasa muchas horas en el vehículo. Si está incómodo se cansará más rápido así que tenemos que diseñar un camión que pueda ser conducido cómodamente. Los controles están a la mano para que el conductor no se fatigue al operar el vehículo. Finalmente el tracto camión terminado se pone en marcha en la pista de pruebas. Música Música ¡Gracias! Los fabricantes de camiones también tienen que cumplir con las más estrictas normas de seguridad. La seguridad del conductor siempre es crítica en la carretera, sobre todo en la pista de carreras. Estas son carreras de tracto camiones, un deporte europeo que mantiene a los espectadores en vilo. Por seguridad, hay un límite de velocidad de 160 kilómetros por hora, así que la pericia radica en la forma de tomar las curvas. No se construyen camiones para carreras. Estas son adaptaciones de vehículos para carretera diseñados para aceleración más que para alta velocidad. Steve Parrish ha sido el número uno en los campeonatos mundiales cinco veces en los últimos siete años, y está acostumbrado a los tumbos de la pista de carreras. No es tan peligroso como creen. Tenemos barras de protección y un chasis muy rígido, bastante efectivo. De todos modos, es mucho el peso que tenemos que controlar, pero es más preciso de lo que podrían imaginar. Él conduce un Mercedes de primera línea que ha sido adaptado para carreras. Tiene un motor V6 de 12 litros que en un camión de carretera genera alrededor de 450 caballos de fuerza. Los técnicos e ingenieros hacen milagros con él y lo elevan a 1.250 caballos de fuerza. Les aseguro que eso es muy impresionante, no solo de observar, sino de conducir. Va de cero a 160 en 9.6 segundos. Mantener bajo control toda esa potencia representa una tremenda acumulación de calor en los frenos de disco. Así que hay que rociarlos de agua para evitar que se sobrecalienten. Rociamos un promedio de 85 litros de agua durante una carrera de 30 minutos. Si el agua se gota, los frenos no duran más de una vuelta. Después de media hora de carrera, había solo 20 segundos entre el tiempo meta del primero y último camión. En esta carrera de calificación, Steve entra en quinto lugar, que lo coloca quinto en línea para la final de hoy. Después de cada carrera, el camión se pesa. Hay un límite de peso mínimo de 5 toneladas para evitar que los camiones sean reconstruidos con metales más livianos y costosos. Los datos de cada carrera se cargan en una computadora. Con esto, el equipo puede analizar la temperatura y presión del motor, las fuerzas G, la suspensión y, por supuesto, el desempeño de Steve en las curvas. Los equipos disponen de una hora para preparar los camiones para la final. Los equipos disponen de los camiones para la final de 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 la final. Conducir una máquina tan enorme alrededor de una pista de carreras requiere mucha destreza, especialmente cuando hay poco espacio para rebasar. Steve atribuye su éxito a su suave técnica de conducción. Dejé de abrirme paso zigzagueando porque el camión se fuerza demasiado y no se llega a ningún lado por la cantidad de inercia. Los neumáticos y los frenos se sobrecalientan. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hasta la forma de cambiar de velocidad es especial. Tengo opción. Puedo usar las paletas. La verde es para pasar a una velocidad más alta y la roja para pasar a una velocidad más lenta. O si quiero, puedo usar la palanca. Es mucho más fácil. No hay indicador de velocidades. Hacia adelante va más rápido. Hacia atrás va más lento. La verde es para pasar a una velocidad más alta. Parece que no corren muy rápido, pero son vehículos de 5 toneladas que toman las curvas a 160. kilómetros por hora. Es muy espectacular. Inusitadamente, para Steve Parrish, esta carrera ha sido un desastre. Su camión ha sufrido serios daños y queda en sexto lugar. Soy un pésimo perdedor. Simplemente no lo acepto. Pero detesto culparme, porque una vez que un piloto de carreras empieza a culparse, está acabado. Pierde la confianza y eso es muy importante para un piloto de carreras. Steve ha corrido camiones desde que empezó el deporte a principio de los 80. En aquel entonces, los camiones o eran conducidos por conductores sin experiencia en carreras, o como Steve, por pilotos de carreras sin experiencia en camiones. Una gran receta para un atractivo espectáculo. Y a través de los años, ha habido accidentes espectaculares. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Vamos! La Baja 1000 es una de las carreras más desafiantes que puede enfrentar un tracto camión. En esta carrera anual, los contendientes tienen sólo 24 horas para cubrir el accidentado recorrido de 1.600 kilómetros. En 1996, este vehículo era el de mayor tamaño que jamás había corrido la Baja 1000. Wild Thing es un tracto camión de carreras todoterreno clase 8 y era una de las máquinas más rápidas en la pista. Tenía una suspensión diseñada para soportar los golpes del terreno y corría con un motor diésel de 370 caballos de fuerza que le daba más potencia a velocidades más bajas. Alcanzó velocidades de 160 kilómetros por hora y rebasó a 60 participantes en las primeras dos horas. Pero esta prueba de resistencia fue un paseo en el parque comparada con el extraordinario viaje que hicieron cuatro camiones que salieron de Roma en 1995. Esta expedición fue la primera que dio la vuelta al mundo en camión. La compañía italiana de camiones Iveco quería probar que sus camiones podían pasar la prueba. Durante los meses de invierno, los cuatro camiones Turbo Star cruzaron algunas de las regiones más inhóspitas de la Tierra. Eran camiones estándar de carretera, pero provistos de neumáticos especiales y un calentador separado para evitar que el diésel se congelara. En Siberia, vehículos y conductores estuvieron sometidos a temperaturas de menos 40 grados. Fue una prueba épica de resistencia tanto humana como mecánica. En el estrecho de Bering, el plan era conducir los vehículos a través del hielo. Pero un deshielo anticipado obligó a transportarlos por ahí. La segunda mitad de su viaje los llevó a cruzar el Ártico. Estos camiones probaron ser capaces de resistir las condiciones más extremas. La expedición llegó a Nueva York cuatro meses después del inicio del viaje. Habían recorrido 32.000 kilómetros. En Australia, los tractocamiones viajan largas distancias a través de abruptos caminos diariamente. En el interior, los poblados están tan separados que usan un tipo especial de camión. Unen varios remolques para hacer un largo tren de carretera. Los caminos del interior son derechos y vacíos. Y son perfectos para esos vehículos enormes. Aquí hay pocos ferrocarriles. Y sólo estos camiones llegan a las minas y granjas lejanas. El convoy transporta valiosos recursos del centro del país a las ciudades más pobladas de la costa. No es extraño que una compañía minera australiana sea la que opera el camión más largo del mundo. Este es el 3B cariñosamente conocido como el 100 pies. Pesa 205 toneladas y mide 49 metros de longitud. Tiene una caja de 18 velocidades. Con un motor de 550 caballos de fuerza. 110 ruedas en 28 ejes. Y carga más de una tonelada de combustible. El 100 pies transporta mineral de zinc de una mina en los territorios del norte a un puerto a cientos de kilómetros de distancia. Trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana. Y en un año puede acarrear un cuarto de millón de toneladas de mineral. Los australianos han llegado a depender de estas asombrosas máquinas. Y hay planes para trenes de carretera aún más largos en el futuro. La compañía minera está tan satisfecha con el desempeño del 100 pies que ha construido otro. Ahora hay dos camiones más largos del mundo idénticos. Pero un camión no tiene que ser largo para llevar cargas grandes. Este edificio pesa 1.790 toneladas y mide 23 metros de altura. Está sentado sobre uno de los camiones más inusuales jamás construidos. La compañía MAMOED se especializa en el transporte de cargas gigantes. La gente que ve lo que vamos a mover comenta, es imposible, no se puede. Pero generalmente podemos. Logran lo imposible usando transportadores modulares automotores. Estas piezas pueden ser unidas en una variedad de configuraciones dependiendo del peso y tamaño de la carga. Todas las ruedas pueden girar 360 grados, juntas o separadas. Así que los transportistas pueden conducir hacia adelante, en reversa, lateralmente, en diagonal, incluso en círculos. Todo regresa a un solo punto de control. Así que una persona puede operar el sistema, ya se trate de un módulo o 100 módulos. He trabajado con muchos sistemas de transportación, pero nunca con algo tan eficiente como esto. En Malasia, el transporte de un tanque de gas de 500 toneladas a través de 24 kilómetros, fue uno de sus proyectos más espectaculares. Un solo conductor movió esta gigantesca carga. Tiene enfrente una caja de control con dos palancas. Y las señales de esas palancas, a través de una serie de computadoras, proporcionan la propulsión, la conducción y la subida y bajada del sistema. Tomó un día entero, pero el tanque de 50 metros de largo, finalmente llegó al puerto donde fue cargado en un barco. Esto era grande, pero pueden transportar cosas más grandes. Con el concepto de módulos que pueden extenderse, realmente no hay un límite. Los camioneros estadounidenses aman a sus camiones, los cuidan como a sus novias, y los llevan a exposiciones para ostentarlos. Uno de los orgullosos propietarios es Todd Jobb, con su Peterbill 379. Hago esto por diversión. Me gusta que la gente vea mi brillante camión. Me enorgulles de ser su dueño. Cuando no estoy trabajando o durmiendo, estoy puliendo. Es como un entretenimiento, un juego. Y gano dinero haciendo lo que me gusta. Jobb trabaja para una compañía camionera privada y viaja miles de kilómetros en su camión. Lo que más me gusta de esto es la libertad. Nadie me está supervisando. Puedo hacer lo que quiero mientras las entregas lleguen a tiempo. Es sumamente disfrutable. El amor de Todd por el camión finalmente se vio recompensado este año. Ganó el premio al mejor de la exposición en el concurso de supercamiones Shell. Estaba muy emocionado. Una de mis metas era participar en el concurso de camiones de la Shell. Traté de hacerme de un hombre con mi camión y parece que lo logré. Muchos camiones en el mundo ahora usan combustible diésel que es más económico y genera más potencia. Pero hay presión en la industria camionera para producir un vehículo más amistoso ambientalmente y que haga el trabajo con igual eficiencia. Habrá que encontrar soluciones radicales porque se calcula que para el año 2000 los camiones de los Estados Unidos de América solamente moverán 900 mil millones de toneladas de carga al año. Una solución podría ser el camión ambiental de Volvo, el ECT. Ha sido diseñado específicamente para minimizar la contaminación del aire en ciudades. Está propulsado por una turbina de gas, como un helicóptero, que a su vez mueve un motor eléctrico. Si solo se requiere potencia mínima, toda la energía sobrante se desvía a las baterías y se almacena. Las emanaciones de un motor de turbina de gas son más bajas. Y cuando uno entra al centro de la ciudad puede cambiar al mecanismo de batería, que desde luego es cero emanaciones. Esta turbina trabaja con etanol, pero ECT podría trabajar con cualquier combustible líquido o gas natural. Otra ventaja es que es muy silencioso. Ayuda a reducir la contaminación de ruido en zonas urbanas. Es como una nave espacial, porque el motor es muy silencioso. No produce el ruido normal que produciría el motor y la caja de velocidades de los camiones convencionales. Su carrocería es de aluminio en lugar de acero. Es más liviana y fácil de reciclar. ECT tiene dirección en las ruedas delanteras y traseras para más comodidad. Uno puede estacionarse con solo accionar la dirección lateral. Y el vehículo se mueve lateralmente, como cangrejo, junto a la acera. La realidad es que ECT tal vez nunca sea fabricado en serio. Pero muchas de las ideas y tecnologías que explora serán incorporadas en los camiones del próximo milenio. Aunque el diseño del camión puede variar con el tiempo, siempre será un caballo de batalla indispensable. Rudo, confiable, durable y fuerte como para mover montañas. Rudo, confiable, durable y fuerte como para mover montañas.